Muy bien, pero el debate lo vamos a dar en todos los rincones de Colombia, porque eso sí, la seguridad que pueden tener es que entregaremos hasta la última gota de energía para que a este país no se le entreguen al terrorismo y a la democracia. Gracias a la universidad, a todos. Seguimos el debate. No voy a contestarle a Mike Smulson. Muchas gracias a todos.